Eh, diputado electo por la el Departamento Capital. ¿Cómo estás? Daniel Lúñez Vivares y Daniel Lúñez te saludan desde eh, los cronistas de la mañana desde la ciento uno punto siete ya de Oalas. Buen día, Gustavo. Muy buenos días a ustedes, ¿Cómo están? Un gusto conversar nuevamente y un saludo también afectuoso a toda la audiencia de la radio. Bueno, Gustavo, ¿Cómo estamos? Y un poquito más devaluados que el día domingo, pero no tan devaluados como probablemente mañana, Gustavo, ¿Cierto? Bueno, sí, efectivamente, lo que hemos tenido con estas medidas, este, es una devaluación, más allá de que el gobierno insista en ponerle el nombre de simplificación cambiada, como ha titulado el resumen de medidas que ha hecho circular, este, es una devaluación en los hechos, este, pero que además lo curioso es que no tiene nada de simplificación, ¿No? Claro. Que se ha eliminado, o se han unificado dos tipos de dólar en uno, pero al mismo tiempo, se han creado tres nuevos tipos de dólar, ¿No? El dólar importación de bienes, el dólar importación de servicios, el dólar flete internacionales para las mercaderías que importamos, es decir, cada cosa que hoy queremos hacer en la Argentina, que nos vincula con el mundo a través del intercambio de monedas internacionales, tiene un tipo de cambio distinto, ¿No? Una cosa totalmente disparatada, inexistente en cualquier geografía, yo creo que ni los países más desordenados del planeta tienen este taparrancho de política cambiaria que tiene la Argentina, que lo único que hace es contener tantas oportunidades y tantas potencialidades que tiene nuestro país para estar jugando el partido en otro lugar, ¿No? Si estar, debiéramos estar pensando, este, y diagramando otro tipo de situaciones, este, cómo aprovechamos determinadas oportunidades en áreas como minería, agroindustria, energía renovable, turismo, y bueno, pero seguimos aquí estancados, ¿No? Todavía no, no, ni siquiera tenemos un plan para resolver el problema de la inflación, y bueno, seguimos emparchando la economía, este, el único plan es llegar a las elecciones para este gobierno, y después que pase el que sigue y haga lo que pueda, este, y bueno, será el momento seguramente de, de, de establecer un plan y de establecerle un rumbo a este país que, que claramente el triunvirato que nos gobierna lo, no lo tiene, ¿No? Te corrijo, triunvirato ya no es más, a ver, un presidente que está totalmente, a ver, se comporta como un expresidente en ejercicio, la vicepresidenta que está muy callada, tal vez pueda ser la jefa del espacio hoy en día, pero creo que está más pensando en cómo junta el quórum en el Senado para tratar el tema de la jueza que se le está por jubilar, y bueno, un Sergio Maza que es candidato, o vamos, o vamos, primero desde el principio, ministro de economía, jefe de gabinete, presidente, y también candidato a presidente para estas elecciones. Bueno, pero agreguémosle también que es cofundador de esta alianza que... Claro, sí, 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 y canciller también, me animo a decir. Que gobierna, claro, o sea, yo al referirme a triunvirato hacen, hacen bien en hacer la, la aclaración sobre quién está ejecutando al menos las decisiones, claramente no es Alberto, Alberto no, digamos, ha quedado totalmente desdibujado, pero bueno, la inspiración indudablemente sigue siendo de Cristina, la ejecución sigue siendo, es de masa, pero bueno, Alberto no deja de ser el presidente, en definitiva es quien pone la firma en cada decreto que se firma, ¿no? Si al menos interviene en eso y al poner su firma pone mucho. Con lo cual digo, por eso me permito hablar de triunvirato, ¿no? Cada uno en su rol, pero bueno, así no se puede claramente gobernar un país, porque además un candidato que habla de los problemas de la Argentina, como si él estuviera fuera de esos problemas, como si él no tuviera ningún tipo de responsabilidad, y lo cierto es que se ha criticado tanto a Macri por haber acudido al Fondo Monetario Internacional y hemos venido acudiendo a China, tomando crédito que no sabemos a qué plazo, a qué tasa, con qué condicionamientos, y digo, porque los chinos no hacen beneficencia con los yuanes, los chinos imponen sus condiciones y piden cosas a cambio, sin préstamos con cláusulas secretas, porque de último al fondo, porque, digamos, nos permitimos criticarlo porque podemos conocer qué es lo que le pide al país. Exacto, sí, sí. En el caso de los chinos no sabemos qué le están pidiendo al país. Y eso también debiera ser materia de debate porque es un problema serio que complica también el posicionamiento geopolítico y el lugar en el cual Argentina tiene que estar y la manera en la cual se tiene que relacionar con el resto del mundo, ¿no? Así que Massa no puede hablar y hacer campaña como si él no fuera parte de los problemas que tenemos hoy en el país, ¿no? Claro, creo que él es el problema del país en este momento, ¿no? Te sorprende mucho, mira, esta mañana conversaba con un agente de bolsa de la provincia de San Juan, bueno, ante todos estos anuncios que se hicieron durante este fin de semana, cómo despertó la economía ayer lunes, lo que está sucediendo lamentablemente, ahora el Fondo Monetario nos está diciendo que vamos a decrecer un 2,5% y no crecer un 0,2% como lo habían advertido anteriormente, que vamos a tener una inflación del 120% y no del 88, como ellos lo decían anteriormente, lo está diciendo hasta inclusive el mismo organismo con el cual se está firmando este acuerdo, sin saber que lo que se está rifando la República Argentina con China por estas cláusulas secretas, porque más allá de los préstamos que evidentemente son con un interés mucho más elevado, hay cuestiones geopolíticas que tal vez sean más importantes aún de estos yuanes que nos ha prestado justamente China. ¿Te sorprende que esté tan callado el kirchnerismo? Y me refiero a Cristina Fernández, me refiero a Máximo Kirchner, me refiero hasta el mismo presidente Alberto Fernández, me refiero a la gente de la cámpora, nadie dice absolutamente nada de todo esto que está sucediendo hoy en el país. ¿Te sorprende esto? No, a mí no me sorprende porque el kirchnerismo es un movimiento político que más allá de enarbolar o presentar banderas de izquierda, por ponerle un rótulo, en el fondo es un espacio de poder, es un espacio de ideología y política de la búsqueda del poder por el poder mismo, sin importar cómo y con qué yo busco, accedo y mantengo el poder. Entonces, digo, ellos tienen un conjunto que proponen a la sociedad, levantan unas determinadas banderas, pero si en algún momento esas banderas no les sirven para conservar el país, no tienen, para conservar el poder, digo, no tienen problemas en esconderlas un ratito para volver a levantarlas cuando el momento y las circunstancias se los permitan, ¿no? Ellos son en ese sentido candidato, es cínicamente pragmático el kirchnerismo y, digamos, y quien hoy circunstancialmente resulta ser su candidato es doblemente cínico y pragmático, como es el caso de Massa, digamos, una persona que ha hecho del saltar de un lado al otro del espacio, de los espacios políticos, un deporte, digamos, como si fuese eso algo bueno y esperable en un político. La sociedad lo que necesita es tener identificados también a los políticos desde el lugar desde el cual proponen las cosas para que, bueno, en un contexto determinado del tiempo uno va eligiendo como ciudadano cuáles son las mejores expresiones, pero si de pronto tenemos políticos que están saltando permanentemente de un lado al otro, claramente lo que buscan no es defender una idea como instrumento para resolver un problema, sino que lo que están buscando claramente es sostenerse en el ejercicio del poder, ¿no? Lo hemos vivido también aquí en la provincia de San Juan y hemos visto como un político cuando queda aturdido y enseguecido por el hambre de conservar el poder a cualquier costo, extravía sus decisiones y comete errores que en definitiva lo llevan a perder el poder porque lo llevan a ejercer ese poder de una manera descolocada de la gente, sin escuchar lo que el ciudadano quiere, sin atender a cuáles son las prioridades, sino simplemente tratando de hacer todo lo que esté a su alcance para mantenerse en una silla y seguir ejerciendo ese poder, ¿no? Gustavo, desde tu punto de vista, siendo ya parece que Sergio Massa estando en el centro de todos los problemas que hoy en día está teniendo la economía argentina, ¿debería renunciar al Ministerio de Economía y seguir en el rol de candidato? Porque así como va, más problemas se le suma ya a los problemas que ya existían y que no han sido solucionados, pero así como vamos, Gustavo, no se va bien. Yo no me voy a poner en el discurso fácil de decir que si alguien es candidato tiene que renunciar a lo que alguien es candidato a una cosa, tiene que renunciar a la otra, pues me parece que eso son cuestiones que hay que analizarla en cada caso en particular, ¿no? Lo que sí podemos decir es que el mismo Sergio Massa dijo que él no podía ser candidato a presidente y ministro de Economía a la vez en este contexto que tiene el país. A priori, digo, esto me parece que es algo que aplica al caso en particular, no es una regla general desde mi punto de vista. Digo, como regla general, alguien que es candidato a algo no necesariamente tiene que renunciar a lo que es. Ahora, en este caso en particular y con el nivel de problemas que tiene la economía argentina, ciertamente que ser candidato a presidente pareciera tener algún tipo de contradicciones con lo que es el ejercicio de la función del ministro de Economía, porque la realidad económica requiere de decisiones y de medidas que parece que no van de la mano con lo que es políticamente correcto de comunicar al espacio político que Sergio Massa se presenta. Entonces, ahí sí creo que puede haber un conflicto de interés. Tiene que ver con este caso en particular, insisto, no es para hacer de esto una regla general, pero además fue el propio Massa el que dijo que si él era candidato no podía seguir siendo ministro. Claro. Bueno, lo que pueda decir Massa sabemos que mañana o al ratito ya lo cambia y dice cualquier otra cosa, desmintiéndose a sí mismo de todo lo que ha realizado o manifestado a lo largo de los últimos años. Te traigo un poquito a la provincia, teniendo en cuenta, bueno, ya sos diputado electo, seguramente se está trabajando por parte del gobernador electo, el doctor Marcelo Orrego, para conformar los equipos, para conformar los ministerios. Bueno, esto seguramente se va a ver con el tiempo. Ahora, ¿te sorprendió las declaraciones de la diputada electa también de tu espacio, la señora Leonardo, que ante un medio de comunicación habló con relación justamente a que en esta transición el gobernador actual, Sergio Uña, tiene que de alguna forma tener los recaudos y no cagarlo al gobernador Orrego antes de tiempo? Te digo esta palabra porque son textuales a la que manifestó la diputada electa Leonardo. Bueno, no he leído lo que las declaraciones ni he visto las declaraciones de Alejandra, lo que sí puedo manifestarles es cuál es mi opinión y que de alguna manera está en línea con lo que, bueno, aparentemente puede haber dicho Alejandra, que insisto, no he escuchado ni leído sus declaraciones. Yo también lo he expresado públicamente en el sentido que entiendo que ha habido una suerte de operativo de desgaste por parte de las actuales autoridades hacia la figura del gobernador electo, ¿no? Esto de tratar de imponer o acelerar la agenda de transición cuando lo normal y habitual es que una transición dure 40, 45 días por decisión del actual gobernador, las elecciones se adelantaron y si estamos a mucho tiempo de un cambio de gobierno ha sido por decisión del propio gobernador y esta circunstancia no puede darle derecho al gobernador de pretenderle marcar la agenda al gobernador electo para que el gobernador electo adelante cuáles van a ser sus funcionarios principales o sus futuros ministros, ¿no? Es una decisión que se toma... Ni las políticas que va a llevar, ¿no? El gobernador electo, el gobernador electo, Marcelo Riego, tiene una idea de quiénes son las personas que lo acompañarían, pero digamos, concretar y anunciar y publicar quiénes van a ser es algo para lo cual tiene el derecho y te diría que hasta el deber de tomarse el tiempo necesario porque Argentina cuatro meses o cinco meses... Es una eternidad, es una eternidad Es una eternidad, yo digo, es un hiper largo plazo, ¿no? Claro Muchas cosas pueden pasar, hay una elección nacional de por medio que eso le agrega un condimento también especial a este tiempo de transición, el actual gobernador además es candidato y no solo que es candidato sino que atraviesa también un proceso interno, nosotros también tenemos un espacio donde tenemos que competir dentro de una interna, de manera que esta situación de elecciones próximamente el 13 de agosto de las PASO son un elemento a considerar a la hora de avanzar en un proceso de transición y después, bueno, necesitamos también tener certeza de cuál va a ser el próximo presidente, nosotros tenemos la convicción de que va a ser de juntos por el cambio y finalmente, digamos, porque digo, todos estos son elementos que hacen a la decisión final que tome el gobernador electo de quienes en última instancia lo van a acompañar. Hay que definir también o terminar de resolver si el organigrama que tiene el actual gobernador electo en su cabeza va a ser el organigrama definitivo que va a utilizar o que va a aplicar y dependiendo de cuál es ese organigrama y definiendo de qué posiciones son las que quiero cubrir, de cómo vamos a llevar adelante ese plan de gobierno que se ha venido trabajando en todos estos años, lo último que se define es quién, primero el qué, después el cómo y lo último es el quién, de manera que hay como una intención por parte del actual gobierno de sacarse fotos y mostrar fotos de que han iniciado una transición y la verdad que a nosotros, ni a Ollego, ni a Fabián Martín, ni a ninguno de nosotros nos interesa participar de un proceso de transición que sea para la foto, porque ese no es el verdadero, la verdadera transición, la transición se da entre personas técnicas que trabajan en una oficina intercambiando información, tenemos lamentablemente un sistema de información pública en San Juan muy cerrado, al cual no tenemos acceso, quienes no son funcionarios en ejercicio no pueden acceder a mucha información y de eso se trata la transición en definitiva, digamos, la transición no es para las fotos, no es para quemar anticipadamente nombres o personas en un contexto muy volátil como es el de Argentina, de manera que en algún sentido opino como Alejandra, creo que el gobierno provincial tiene que asumir la derrota, tiene que tranquilizarse, asumir que el 10 de diciembre se va, bajar un cambio y de alguna manera aprender a vivir el duelo, por así decirlo, de algo que claramente no se prepararon para asumirlo emocionalmente y evitar que esas emociones afloren en determinaciones que afectan a los sanjuaninos, ¿no? Si hay algo que los sanjuaninos han expresado con claridad es cuál es el nuevo rumbo que pretenden para la provincia, el 52% de los sanjuaninos se han expresado a favor de un giro en la política provincial y Marcelo Rego es quien mayoritariamente ha recibido ese respaldo, tenemos que cuidar al gobernador electo, tenemos que respaldarlo, por eso es que también le pedimos a los sanjuaninos que a la hora de ir a votar en las elecciones nacionales sea coherente con lo que votó el 2 de julio, digo, no podemos los sanjuaninos votar un gobernador el 2 de julio y venir después y votar legisladores nacionales desconectados de lo que hemos votado el 2 de julio, el gobernador electo necesita tener senadores y diputados de su confianza porque sabemos que San Juan tiene una alta dependencia de recursos nacionales y ahí son clave los diputados y los senadores, por eso Marcelo Rego necesita también que Emilio Achem llegue al Senado junto con Marcela Montaña y también que Nancy Picón que encabeza la lista de diputados y quienes la acompañan puedan llegar al Congreso de la Nación porque son quienes además vienen militando en el espacio, no son paracaidistas de la idea sino que son constructores de un proyecto que abarca muchos partidos políticos con presencia en la provincia de San Juan con militancia y con trabajo en la provincia de San Juan y que no han llegado y que no están en la política para aprovechar circunstancialmente el arrastre de un dirigente o de una dirigente nacional que mide bien, sino que son, digamos, personas del riñón y que forman parte de la génesis del programa de gobierno que Marcelo Rego y todo cambia a San Juan y cada uno de los partidos que formamos parte de ese espacio hemos venido trabajando y diseñando. Gustavo, ante el contexto económico que se está viviendo, ¿te sorprende, bueno, la Unión Industrial muy tibiamente a nivel nacional ha sacado un comunicado el día domingo? Bueno, todos cuando sabían que este barajuste económico iba a seguir con estos dólares nuevos que se venían, con esta devaluación, hasta hace una semana atrás de alguna forma acompañaba la Unión Industrial a nivel nacional. Ahora no acompaña tanto, pero ¿te sorprende la pasividad de muchos empresarios? A ver, entre los empresarios, como pasa en todos los rubros, tenemos de todo, ¿no? A veces toca que, bueno, quienes por ahí conducen instituciones son los que más sobresalen. La realidad es que mayoritariamente el empresariado en Argentina está pidiendo también un cambio de reglas. Por ahí es cierto que desde la manifestación pública muchos dirigentes gremiales empresarios a veces no le ponen el mismo énfasis en la declaración pública que ponen en las reuniones en privado. Y sí, quizás estaría bueno también que tengamos una alineación, digo, para que ese mismo reclamo y con la misma vemencia que se manifiesta en el ámbito de las reuniones más pequeñas, más cerradas, sea el que llegue a la población, ¿no? Pero, bueno, lo importante es que se empiecen a marcar también posiciones, que se empiecen a marcar diferencias. Aquí, al menos en la provincia de San Juan, las manifestaciones han sido muy claras también en relación a las medidas que se han tomado por parte de muchos empresarios, en un sentido, digamos, de entender lo que dijimos al principio, que esto es un parche y que no contribuye a solucionar los verdaderos problemas. Y es importante también la voz de los empresarios, la voz de los sindicatos. Lo que a mí me sorprende en realidad es el silencio de los sindicatos, ¿no? Claro, bueno. Eso sí me sorprende, digo, porque si hay sectores que están siendo perjudicados por todo esto, son justamente los sectores trabajadores. Entonces, eso sí que me sorprende, el silencio de los sindicatos, porque seguramente a partir del 10 de diciembre van a recuperar la voz de un día para el otro, ¿no? Claro, sí, probablemente sí. Van a recuperar la voz, van a recuperar la fuerza. Van a recuperar la voz, las piedras. Van a probar el efecto de la anestesia. Claro, claro, sí. Y eso no le hace bien a la democracia, no le hace bien al país. Hablando de todo esto, y hablando justamente de lo que está sucediendo en el país, con este acuerdo que todavía no se firma, pero evidentemente... Que al final no se sabe. No se sabe, pero ¿alcanza para llegar a fin de año, teniendo en cuenta que en el mes de septiembre el fondo vuelve a tener una revisión en la República Argentina? A ver, lo que pasa, la pregunta que debiéramos hacernos es si le alcanza al país, digo, que alcance para llegar a octubre, digo, esto no está diseñado para llegar a fin de año, ¿no? Esto está diseñado primero para llegar al 13 de agosto y el 13 de agosto en dos semanas y media. Por eso le tendríamos que preguntarte, ¿te preocupa lo que pueda llegar a pasar el 14? Ese es el horizonte de planificación que hay en Argentina, ¿no? Es lamentable. Pero, digo, esto está diseñado para llegar al 13 de agosto, que es dentro de dos semanas y media, y a partir de ahí también tratar después de llegar al 22 de octubre. Es un plan llegar, es un plan lleguemos y vamos viendo. Pero no, claramente esto no está diseñado para llegar a diciembre y mucho menos está diseñado para hacer algo sostenible en el tiempo, ¿no? O sea, lo curioso también es que esta bomba, yo creo que no, ¿no? Pero de pronto quienes están diseñando la bomba se ofrecen como candidatos también para gestionar después, desactivar. Claro, exactamente. Es curioso este ejercicio, pero bueno, son esas cosas de Italia que ocurren en la política argentina. La última, Gustavo, para no llestarte más tiempo. Hay varios analistas que manifestaban, bueno, el tema del fondo, podías detonar todo esto o gatillar todo este descontrol que hay. Aparentemente ya se ha salteado, es decir, se ha de alguna forma encallilado las negociaciones con el Fondo Monetario. El día de las PASO, el 13 de agosto, ¿puede ser un gatillo para que de alguna forma esto, porque a ver, lo que uno no se sabe es que si esto es el final o el comienzo, ¿no, Gustavo? No, yo lo que creo que también muchos sectores del mercado bursátil financiero ya están descontando un gobierno, un próximo gobierno, digamos, que gire a la razonabilidad, hacia el sentido común. Lo que no está claro es quién va a ser, digamos, quién va a liderar ese camino. Pero sí pareciera, y esto se ve reflejado también en las cotizaciones de las acciones argentinas. El mercado de alguna manera está advirtiendo o anticipando que Argentina va a virar hacia la razonabilidad y hacia el sentido común. Falta saber quién va a encabezar ese proceso, pero bueno, luego de un proceso de deterioro en las cotizaciones bursátiles de las acciones de las empresas argentinas, es muy notorio, el otro día me comentaban también, alguien vinculado al mundo financiero, que si YPF estuviese en Chile o en Brasil, su valor bursátil sería del orden de los 25.000 millones de dólares, y hoy es apenas de 8.000 millones de dólares. Exactamente. Y eso que aumenta un poquito porque estaba en 5.000. Recordemos también, entre paréntesis, que el genio de Kicillof le compró la participación que tenía Repsol en, costó casi 10.000 millones de dólares, ¿no? Exacto, exacto. Hoy la empresa en su totalidad vale menos de lo que pagó Kicillof por el 50% de la empresa. Sin contar los juicios. Sin contar los juicios que todavía quedan abiertos, ¿no? Claro, exactamente. De los juicios iniciados por accionistas minoritarios que entendieron, digamos, que habían sido violados en sus derechos. Exactamente. Entonces, digo, esta subvaloración que tienen muchas empresas argentinas, YPF es un caso, pero también hay otras más, hace que muchos vean oportunidades en estas empresas argentinas de obtener ganancias dentro del mercado bursátil a partir de un cambio de gobierno y sobre todo de un cambio de orientación en el próximo gobierno. Pero bueno, esto es un tema que queda en el mundo bursátil, ¿no? Sí, claro. Estas buenas noticias no llegan a la gente y no les resuelven el problema a la gente que el problema que tiene es la inflación y la pobreza creciente, ¿no? Esto sí requiere de un plan y de medidas que sean integradas entre sí. Por eso es que esto decimos que es un parche, ¿no? Porque son medidas aisladas que ni siquiera se las llama por el nombre correcto que tienen. Se hace una devaluación insuficiente para la brecha que tenemos hoy en materia cambiaria y encima no se le llama devaluación. Entre ayer y hoy se han generado serios inconvenientes para obtener insumos importados. Bueno, te paro ahí, Gustavo, porque acaba de haber hecho, acaba de hacer declaraciones el titular, el OIA Funes de Rioja, manifestando de que las medidas que está llevando a cabo Sergio Massa complican muchísimo los insumos y afectan la producción. ¿En cuánto lo están complicando actualmente, Gustavo? No, bueno, pero en cuanto lo complican totalmente porque desde ayer lunes que no hay precio para los insumos importados. Hasta que no se logre analizar el verdadero impacto que esto tiene, porque tiene su complejidad. Porque justamente como no se hacen las cosas de manera natural, sino todas forzadas y escondidas, uno está obligado a analizar cada uno de los subterfugios de las normativas que emite el gobierno para entender bien cómo funcionan y cómo impactan. Hoy la importación de insumos para la industria y la importación de bienes en general debe pagar un nuevo impuesto, que es la aplicación del impuesto país a las importaciones. Eso hace en la práctica que tengan un costo adicional y ese costo adicional va a terminar trasladado a los precios de esos insumos y lógicamente a los precios de los productos que se fabrican con esos insumos. Pero el problema derivado es que más allá de los costos no hay certeza de cuál va a ser el nivel de impacto en costos de estas medidas y por lo tanto, digamos, hay retención de ventas. No se vende porque no hay precios, lo cual, digamos, tiene una lógica absoluta comercial. Nadie que es comerciante sale a vender una mercadería que no sabe a qué valor la va a poder proponer. Claro, claro, sí, sí, totalmente. Ahora sí la última, Gustavo. Gustavo, recién hablábamos, ¿no? Y decías que, bueno, el mercado de alguna forma, y la sociedad creo que en general está observando un fil de ciclo en este gobierno y espera un nuevo gobierno. Para Gustavo Fernández, ¿quién llevaría mejor las riendas de una nueva conducción en lo económico, en lo social, en lo político? ¿Será Patricia Urgin o será Rodríguez Arreta? Nosotros, desde Dignidad Ciudadana, junto al resto de los partidos que conforman junto por el cambio, al menos, digamos, todo lo que es la dirigencia formal y oficial de cada uno de los partidos que forman junto por el cambio, esta es Producción y Trabajo, la Unión Cívica Radical, el PRO, Dignidad Ciudadana, Actuar, hemos decidido, digamos, mantenernos unidos en lo que es la lista Cambia San Juan, que está encabezada por Emilio Achén como candidato a senador y Nancy Picón como candidata a diputada nacional. Tenemos una dirigente de Dignidad Ciudadana, muy jovencita ella, que es Antonella Herrán, que forma parte de la lista de diputados como candidata a diputada suplente. Y en ese sentido, digamos, claramente lo que estoy diciendo es que creemos que dentro de las opciones que ofrece Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Arreta, por capacidad de gestión demostrada a cargo del gobierno de la ciudad durante casi ocho años, pero también el tiempo anterior, en el cual fue jefe de gabinete Mauricio Macri, ha demostrado capacidad de gestionar, capacidad de transformar un territorio con banderas muy importantes, como ha sido colocar a la ciudad de Buenos Aires como la capital más segura de Latinoamérica, la de menores índices de conflictos y de inseguridad, como ha sido también priorizar a la educación como una política pública. El Ministerio de Educación de la ciudad de Buenos Aires se encuentra inserto en una de las zonas más vulnerables de Buenos Aires, como es la Villa 31, que atraviesa a través de esa autopista Arturo Ilia cuando sale del aeropuerto de Jorge Neuber y va hacia la 9 de julio, atraviesa una zona muy vulnerable, una villa ahí contigua a las estaciones de retiro, que en el centro de esa villa se ha instalado el Ministerio de Educación y se ha construido una de las escuelas públicas más grandes de la ciudad. Son políticas y señales a las que se suman muchas otras gestiones y obras realizadas que nos entusiasman también de cara a lo que se puede hacer en el país. Vemos también en Horacio Rodríguez Larreta equipos de trabajo muy cohesionados, muy integrados entre sí, sin estrellatos, sin buscar trabajar para las cámaras ni para las luces, sino trabajar en el bien del país. De manera que creemos que Horacio Rodríguez Larreta, que además conoce muy bien los problemas de San Juan, porque no solo él, sino también todo su equipo han venido muchas veces a la provincia de San Juan y han interactuado con nuestros equipos técnicos y conocen al detalle también muchas de las necesidades que tiene San Juan. Esa ha sido nuestra elección, ese ha sido nuestro alineamiento, lo cual no implica que si le tocase ser a Patricia Bullrich quien represente al espacio nos vamos a sentir igual de bien de representados. Tenemos desde San Juan la mejor de las relaciones, la respetamos, una mujer con mucha convicción, con mucho coraje, y si fuese ella quien resultara electa va a encontrar también en todos quienes integramos Cambio San Juan el respaldo y la fuerza para que el 22 de octubre sea presidente. En este caso, en esta interna, nosotros entendemos que quien mejor expresa el camino del cambio que necesita el país y sobre todo tiene la capacidad de gestión demostrada para llevarlo adelante es la red. Gustavo, te damos las gracias por tu tiempo, por tu atención y siempre estar predispuesto para hablar con los cronistas de la mañana, con la gente de Radio Ala, y por supuesto, vamos a seguir molestándote cuando la información, la circunstancia, así lo requieran. Muchísimas gracias, Gustavo. Muchísimas gracias, Gustavo. Muchas gracias a ustedes y siempre a disposición. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Fue el señor Gustavo Fernández, diputado electo por Capital, charlando con los cronistas de la mañana. Tiempo de tanda, Daniel. Sí, antes les voy a decir una reflexión del Papa Francisco. Sí, sí, habló el Papa Francisco.